¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Somos la Orquesta La Playa! ¡La Orquesta Gigante de América! ¡No lobug no! Ay, como me estoy queriendo, nadie te quiere Ay, porque tú eres la reina de mis quereres Ay, t distancia de mis sueños, reina querida Ay, eres lo más hermoso que hay en mi vida La pena que llevo, tú la estás calmando Pues con tu cariño me estás alentando La pena que llevo, tú la estás calmando Pues con tu cariño me estás alentando Bueno, bonito, David, alambrito dulce La pena que llevo, tú la estás calmando Pues con tu cariño me estás alentando La pena que llevo, tú la estás calmando Pues con tu cariño me estás alentando Bueno, yo, brother La pena que llevo Tú la estás calmando Pues con tu cariño me estás alentando La pena que llevo, tú la estás calmando Pues con tu cariño me estás alentando Buenas noches ¿Cómo la estamos pasando? El honor no es grande de compartir nuestra música con todos ustedes Así que espero que sea de su total agrado Disfruten, bailen como nunca con la Orquesta La Playa Y eso que dice así Yo tenía un burrito, me llamaban el tocuyo Como era yo con chico, también era garañón Yo tenía un burrito, me llamaban el tocuyo Como era yo con chico, también era garañón Yo lo sillaba y lo montaba con orgullo Para vaciar en la cuenta llena de sinagón Yo lo sillaba y lo montaba con orgullo Para vaciar en la cuenta llena de sinagón Mi burrito se me murió Y mi tinaja se me rompió Y mi tinaja se me rompió Pobrecito, vaya Cuando la burrita con aquel día pasaba Arregre de mi nábalos, el dedo se me amarao Paraba la oreja y lo miraba enamorado Y lo perseguía como un perro envenenado Paraba la oreja y lo miraba enamorado Y lo perseguía como un perro envenenado Mi burrito se me murió Y mi tinaja se me rompió Y mi burrito se me murió Oye, que mi burrito se me murió Y mi tinaja se me rompió Y mi tinaja se me rompió Mi burrito se me murió Y mi tinaja se me rompió ¡Pobrecito! 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 ¡Mami! Tengo celos de ti, celos de todo Celos siento de ti porque te adoro Hasta de mi propia sombra Cuando se abraza tu sombra De mi boca que te nombra Casi a punto de llorar Oye, nuestro amor es muy hermoso Pero me siento celoso de quererte tanto así Mira, nuestro amor es fiebre loca Cuando te beso en la boca y no acabas de morir Celos, tristes en los que me matan Pobres en los que me matan El derecho de vivir, ay, ay, ay No lo puedo evitar, ay, ay, ay Tengo celos de ti, ay, ay, ay No lo puedo evitar, ay, ay, ay Tengo celos de ti, güey Tengo celos de ti, celos de todo Celos siento de ti porque te adoro Hasta de mi propia sombra Cuando se abraza tu sombra De mi boca que te nombra Casi a punto de llorar Oye, nuestro amor es muy hermoso Pero me siento celoso de quererte tanto así Mira, nuestro amor es fiebre loca Cuando te beso en la boca y no acabas de morir Celos, tristes en los que me matan Celos, tristes en los que me matan El derecho de vivir, ay, ay, ay No lo puedo evitar, ay, ay, ay Tengo celos de ti, ay, ay, ay No lo puedo evitar, ay, ay, ay Tengo celos de ti No lo puedo evitar, ay, 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 ay No lo puedo evitar, ay, 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 ay Tengo celos de ti, ay, 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 ay No lo puedo evitar, ay, 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 ay Ay, 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 ay Tengo celos de ti R-R-R-R-R-R-Rico Vamos pa' la playa Los dos solitos, mi amor es la sí Yo quiero decirte cerca, muy cerca, cosita buena Al rumor del agua o de algún cantico, deciré la sí Yo quiero decirte cerca, muy cerca, cosita buena Entonces la mano camina un grito sobre la arena Yo quiero decirte cerca, muy cerca, cosita buena Y se nos sorprende la noche con su manto de estrella Yo quiero decirte cerca, muy cerca, cosita buena Vamos pa' la playa Los dos solitos, mi amor es la sí Yo quiero decirte cerca, muy cerca, cosita buena Al rumor del agua o de algún cantico, deciré la sí Yo quiero decirte cerca, muy cerca, cosita buena Entonces la mano camina un grito sobre la arena Yo quiero decirte cerca, muy cerca, cosita buena Y se nos sorprende la noche con su manto de estrella Yo quiero decirte cerca, muy cerca, cosita buena ¡A ti! Muy juntito al mar Muy juntito al mar ¡Qué bueno! Te quiero besar Morena Ven a platicar ¡Qué bueno! A la orilla del mar Morena Juntito soy yo ¡Qué bueno! Hablando de amor Morena Ya, ya vas a saber ¡Qué bueno! Lo que te diré Al oído ¡Vámonos pa' allá! ¡Pa' la playita! ¡Tú y yo! Dos de la mano caminandito sobre la arena Yo quiero decirte cerca, muy cerca, cosita buena Y se nos sorprende la noche con su manto de estrella Yo quiero decirte cerca, muy cerca, cosita buena ¡Gosa, tintico! ¡Ahí! ¡Un aplauso fuerte! El chupa flor, chupa la flor Y a mí me gusta chupar tu boca Vente pa' acá, mi dulce amor Dame un beso que solo a mí me toca El chupa flor, chupa la flor Y a mí me gusta chupar tu boca Vente pa' acá, mi dulce amor Dame un beso que solo a mí me toca Cuando yo mi vida te deje Enseguida me voy pa' maganer Cuando yo mi vida te deje Enseguida me voy pa' maganer ¡Gosa! Dicen que yo te quiero a ti Porque tenés mucha plata y oro Gáname, dan, derme de aquí Pues la gente no sabe que te adoro Dicen que yo me voy aquí Porque tenés mucha plata y oro Gáname, dan, derme de aquí Pues la gente no sabe que te adoro Cuando yo mi vida te deje Enseguida me voy pa' maganer Cuando yo mi vida te deje Enseguida me voy pa' maganer Baila Doce Con la playa Alambrito Enseguida me voy pa' maganer Sincronización Andrea Oroz ¡Ahí! 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 Y es un canto de Navidad Cantando, cantando, yo viviré Colombia, tierra querida Ay, cantando, cantando, yo viviré Colombia, tierra querida Vamos a seguir bailando todos nuestros éxitos La Orquesta en la Playa con ustedes Con Placido hoy, la ciudad de Medellín Vámonos pa' allá ¡No, no! ¡Ven pa' allá! ¡Tongoleadito! Ven, mi amor, baila y monte el nuevo ritmo Un ritmo con la costa y sabrosito De bailar cerquito y pegadito Veniendo la cintura pesadita Ven, mi amor, baila y monte el nuevo ritmo Un ritmo que el corazón soy Tongo, 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 tongo leadito Tongo leadito, tongo leadito Tongo, tongo leadito, tongo leadito Tongo leadito, lo oiré con celo Tongo leadito Y con el farito Tongo leadito Vien, el placebo y todo Tongo leadito Y bandas, con chistas Tongo leadito ¡Tongo, tongo, tongo leadito! Tongo leadito, tongo leadito ¡Tongo, tongo leadito! Tongo leadito, tongo leadito Tongo leadito, anda Ven mi amor, bailemos de nuevo ritmo Un ritmo pegajoso y sabrosito Se baila muy desquito y pegadito Peñando la cintura apretadita En mi amor, bailemos de nuevo ritmo Un ritmo que te acuerdas hoy Tongo, 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 tongo niahito Tongo niahito, tongo niahito Tongo, 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 tongo niahito Tongo niahito, tongo niahito Doyle Cecilia, tongo niahito Y con Fernandito, tongo niahito Tiene el rinconcito, tongo niahito Tiene apretadito, tongo niahito Tongo, 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 tongo niahito Tongo niahito, tongo niahito Tongo, 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 tongo niahito Tongo niahito, tongo niahito Anda ¡No, no, no, no! Tongo, 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 Joyita... ¡Con las Amazonas! ¡Baila con cristal! ¡Y bailen conmigo! ¡La playa baila! Tongo, 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 joyita... ¡Tongo, tongo, tongo, joyita! No me ha ido, no me ha ido, anda No me ha ido, no me ha ido, no me ha ido A ver, la cumbia, ¿quién le gusta? Levante la mano, que le gusta la cumbia Vamos a bailar cumbia, todo que dice así Se la pasa en un panacio, el ministro Dios trabaja Y los va identificando el doctor Manuel Ignacio Es amigo de los buenos, yo lo puedo asegurar Nosotros nos conocemos y le gusta cumbia Al doctor le gusta la cumbia buena Que baile Manuel Ignacio Que siga la fiesta con esta cumbia Que baile Manuel Ignacio Al doctor le gusta la cumbia buena Que baile Manuel Ignacio Que siga la fiesta con esta cumbia Que baile Manuel Ignacio Así me invito Se la pasa en un panacio, el ministro Dios trabajando Y los va identificando el doctor Manuel Ignacio Es amigo de los buenos, yo lo puedo asegurar Nosotros nos conocemos y le gusta cumbia Al doctor le gusta la cumbia buena Que baile Manuel Ignacio Que siga la fiesta con esta cumbia Que baile Manuel Ignacio Al doctor le gusta la cumbia buena Que baile Manuel Ignacio Que siga la fiesta con esta cumbia Que baile Manuel Ignacio Que baile Manuel Ignacio Que siga la fiesta con esta cumbia Que baile Manuel Ignacio Al doctor le gusta la cumbia buena Que baile Manuel Ignacio Que siga la fiesta con esta cumbia Que baile Manuel Ignacio Al doctor le gusta la cumbia buena Que baile Manuel Ignacio Que baile Manuel Ignacio Que siga la fiesta con esta cumbia con esta cumbia Que baile Manuel Ignacio Sigue la cumbia Sigue la cumbia En la serranía En la serranía el cielo se inclina besando las olas Y sobre la arena Y sobre la arena el sol se refleja con gran esplendor Que linda la tarde Que oscura las noches De los mis sabores Con su piragüeta Que el viento maltrata Con recio temblor Es la cumbia marinera de mi tierra Es la cumbia marinera que nace en el mar Es la cumbia marinera de mi tierra Es la cumbia marinera que nace en el mar ¡Así! ¡Rita la cumbia! ¡Wey! Nacida en el mar Es la cumbia sabrosa que tiene mi ritmo Por eso el temblor que produce el oleaje a los pescadores Cuando abren sus brazos y lanzan chichorros Se siente la cumbia Y los pescadores brillan como espejos que brotan del mar Es la cumbia marinera de mi tierra Es la cumbia marinera que nace en el mar Es la cumbia marinera de mi tierra Es la cumbia marinera que nace en el mar ¡Vamos! 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 A ver, a ver, a ver Yo quiero que todo el mundo Esté atento a lo siguiente Las mujeres con una manito en la cintura Y los hombres con una manito en la cabeza Y van a repetir conmigo ese conito que dice así Uepa, 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 hey, uepa, hey, uepa, hey, uepa, hey. No, 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 no. Aquí no vino nadie. Todo el mundo está dormido. A ver nuevamente los hombres, los hombres. El morrito que dice así. Vamos a ver. Uepa, 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 hey. Y ahora las mujeres, las mujeres, ese corito que dice así, pero con una manito al lado y dice así. Y ahora todo el mundo dando una vueltecita, bailando con un viento que dice así. Es la cumbia marinera de mi tierra, es la cumbia marinera que nació en el mar. Así. ¡Alegría viene! 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 Explica la canción de nuestros padres, de nuestros abuelos, la que hemos bailado siempre en familia y la que nos permite enamorarnos cada noche. ¡Claro! Y dentro de ocho días vamos a tener otra orquesta invitada, también maravillosa a la mejor calidad y como siempre, rindiendo este homenaje a nuestros grandes artistas, así que la cita es para dentro de ocho días, no se la vayan a perder. Yo los voy a estar acompañando durante seis emisiones, así que los voy a cansar un poquito pero con todo el corazón ¡Am benefits! Vamos a estar juntos. Recuerden siempre, numeral T.A. Bailable En Twitter nos pueden buscar como Arroba Tele Antioquia En Facebook Tele Antioquia Usted y nosotros hemos un equipo maravilloso Saben que amamos bailar Saben que amamos disfrutar de la música Y esta noche fue maravillosa Desde Envigado en esta oportunidad Diciendo aquello que más nos gusta Es lo que mejor sabemos hacer El baile, disfrutar, gozar Dina de nuevo, gracias y mil bendiciones A ti también, un beso para todos Nos vemos dentro de 8 días Tele Antioquia, Bailable Bailable